Pasando el tiempo del pie en la cima doy mi concierto en cada esquina aire de viento de carne en mi paz flor de momento en la pupila hoy si me pierdo yo todo de arriba pago en la viento clima por clima no, 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 corazón pedazo de mi vida sin control no, 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 corazón pedazo de mi vida sin control cuento mi cuento sin oficina cantó mi aliento cantó mi aliento con las bocinas cuesta las filas cuesta las filas no, 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 corazón no, 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 corazón pedazo de mi vida sin control no, 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 corazón pedazo de mi vida sin control sin control mi vida sin control y no, 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 no es un gran problema sin control que me da la vida sin control para la vida sin control Gracias.